¡Ajá! Ahora sí soy hombre muerto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ajá! Joel, retírate, no estoy de humor. Noni, noni, discúlpame, pero esa no es manera de tratar a una persona que te viene a ofrecer un día maravilloso, Nonia. Vamos, no te vas a arrepentir, hija, vamos. Prefiero estar sola. Uy, qué fea tu actitud. Nada más te voy avisando que no solo me vas a perder a mí, sino también a Fernandita. Que por cierto, todo esto lo estoy haciendo por ella. ¿Qué tiene que ver Fernanda en todo esto? Hace tiempo estás alejada de ella, ¿sí o no? Desde que vive contigo, ya nada es igual. Pero Noni, por favor, la dejas de lado. Has tenido un almuerzo con mi causa al Ángel Gaviria y ni siquiera le has llamado, ni siquiera le pasó la voz. Ella se siente relegada, ella te quiere, Noni, por favor. Valórala un poquito más. En todo caso, pasaría el tiempo con ella y no contigo. Estas veces que eres intrometida, no me dejas terminar, no me dejas explicarte, déjame parir, Noni. Mira, ella está trabajando y me ha pedido que yo tenga ciertas atenciones contigo durante el día, ¿me entiendes? Y después se nos une y pasamos un día chévere los tres, ¿mañas? O sea, ¿qué dices? No sé. ¿No sabes? ¿No sabes qué? Uy, Noni, ¿estás desconfiando de uno? Eso no puede ser, Noni. Si quieres, habla con ella. Para que veas, mira. Ahí está. Qué mala. Aló, aló, aló. Aló, Fernita. Sí, sí. Sí, acá estoy hoy con la Noni. Sí, medio que no confía, no sé qué vaina. Sí, está que se hace la tercia hoy. Ya, te la paso. Aló, Nona. Sí, yo había planeado salir contigo y con Joel, pero tengo mucho trabajo y no voy a llegar todavía. Mira, hagamos una cosa. Tú andas saliendo con Joel y yo le doy el encuentro donde estén. ¿Te parece? Ay, Nona, no seas así. Joel lo está haciendo con lo mejor de las intenciones. Además somos familia, ¿no? Está bien, Fernandita. Luego por ti. Pero procura darnos el encuentro lo antes posible. No te demores, por favor. Está bien. Are you ready? ¿A dónde me vas a llevar? Tranquila, Noni. Tú confía en mí. Vámonos más. Que hoy puede ser el mejor día de tu vida. Ay, Jaimito. Ay, Jaimito. ¿Tú ya no eres Jaimito? No, papá. Ya crecí. Y creo que deberían de dejar de serme Jaimito. ¿Pero cómo se te ocurre, hijo? Pero esto es demasiado prematuro para tu edad. No, no. ¿Qué edad tienes? Catorce. Catorce. ¿Y ella? Quince. Me gustan las mayores. No. Debí hablar de esto antes contigo. Pero nunca imaginé que... Soy un fracaso como padre. Soy un fracaso como padre. Papá, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Yo soy tu padre. He sido un irresponsable. Un fracaso de padre. Ese es lo que soy. Soy un fracaso de padre. Papá, vine para tener un consejo. Y creo que no estás en condiciones para eso. A lo mejor hablamos más tarde. Un fracaso de padre. 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 Vamos, Nani. ¿Eh? Después de usted. ¿Tengo que subir esta cosa? Ah, Nani. ¿Qué pasa, Nani? Este es mi fuente de trabajo. Mi medio de transporte. Más respeto, hija. Giro nos puede llevar No te preocupes Yo voy a correr con todos los gastos Con el transporte No, ni auspicio, pe No sea problemática Sube, pesejita Sube, sube No, mira, échale Échale pa'lante No, vení, vamos Ya estamos, ya Cuida, cuida tu manita No, ni en toque Le falta calentar un poquito No te preocupes Pues que ahí vamos con fe Ahí vamos No No, ahí vamos 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 Lleguien te ha dicho No te preocupes, hermano El lunes vas a cobrar Abájame No, ahí vamos 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 Oiga, señor ¿Qué hace ahí? Vamos, vamos Debe ser un loquito Que anda por acá Vamos, vamos Aló Aló, Raúl Raúl No, ahí vamos No, ahí vamos CC por Antarctica Films Argentina